Creo aún más en la república de ojos abiertos, ni insensata ni tímida, ni togada ni descuellada, ni sobreculta ni inculta, desde que veo por los avisos sagrados del corazón, juntos en esta noche de fuerza y pensamiento, juntos para ahora y para después, juntos para mientras impere el patriotismo, a los cubanos que ponen su opinión franca y libre por sobre todas las cosas y a un cubano que se las respeta. Así pensaba Martí y en esa prosa justa, todos creemos cuando decimos patria. Nos reconocemos en los niños como la siembra de lo que anhelamos. Es esa la Cuba que late por debajo de la camisa y se abre paso ante el necio, la que purifica y salva, la Cuba que no olvida, el país que se muda envuelto de añoranza a donde quiera que estés. Cuba es esa porción de tierra que un día fosario de fieles apóstoles de la independencia y hoy es morada, pan y fe. Cuba es ese pentagrama que recorre instantes, reescribe su mejor prosa, abona y prende como escarapela para que nadie venda los frutos de cosecha ajena. Cuba está y nos necesita, menos cansados, con poco sesgo y muchas ganas para contra las tormentas diarias librar batallas. Cuba es luz constante frente a ese amar que a ratos nos abraza. Por eso en ella estarán hacidas las victorias, porque es más grande su amor, porque no tiene manchas visibles para los agradecidos y porque este pueblo de levadura heroica, como dijera el maestro, entre hierba amarillenta se yergue. Es luz súbita y pino nuevo. Cristian Night para este espacio informativo.